¡Vamos! 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 Alex, ¿sabes que esta noche hay party de cumpleaños? ¿En serio? ¿Pero dónde es el party? En la casa de los Pinzón Solano. ¡Mira esto! Betulia. Llegó la alegría, el ambiente, el carnaval. ¿No será la casa de Betty? ¡Ahora nos vemos! Esta noche a las 8 por Telefundo. Don Benegildo. Hermes. Si estamos en lo más fino de la fiesta. Bueno, señoras y señores, Betty, luego de Puerto Rico Gana ya faltan dos minutitos. Y ahora yo voy a decir quién va para el talent show este miércoles de nuestros integrantes aquí de Puerto Rico Gana que no se lo pueden perder porque es de duetos. El talent show este miércoles, talent show de duetos. ¡Vamos! El dúo, el primer dúo que va a participar juntos. ¡Finito y Josian! ¡Finito y Josian! ¡Finito y Josian! ¡Finito esta Josian! Esta Josian. Esta arriba. Muy bien. ¡Está atragantado! ¡Está atragantado! ¡Ahhh! 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 Adolfo está en Argentina, pero está viendo el programa. ¿Sabes? ¡Ahhh! Adolfo está en la Argentina, pero está viendo el programa por telemundopr.com. Y se ve ahí. Directito. Se ve bien nítido allá en Argentina directo. Bueno. El segundo dueto. ¡Juntas! ¡Juntas! ¡¿Cómo?! ¡ZUDEL y Estefani! ¡Uy! ¡Qué rayos! Sudeli y Estefany en el Talent Show. Y la otra pareja, este miércoles en el Talent Show, el locutor J.D. Herrera y Pepe. ¡Anda! Y Pepe. Pepe. J.D. Herrera, algo que tú imites. Perdóname, que él imites y tú bailes. Ok, ok. ¿Sabes? Para tener el balance. Y ahora yo tengo, yo quiero que alguien en su casa gane hasta 400 dólares. El tiro ganador. Llama ahora mismo, 641-2178. 641-2178. ¡Llama, llama! El tiro ganador viene. Todo Puerto Rico jugando con nosotros. Vamos arriba. Todo Puerto Rico jugando. El tiro ganador. Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Grisel, de Monobo. Grisel, de Maunabo. Ajá. De Maunabo. Grisel. Ajá. ¿Dónde yo puedo ir a comer a Maunabo? Por ahí por la costa, para irme el domingo antes de venir para acá a comerme algo. ¿Dónde puedo ir a Maunabo? Bueno, en restaurar en Los Cures. ¿Los Cures? Los Cures, sí. ¿En dónde queda ese? ¿En Maunabo? ¿En qué área? En la Vida Paranómica, hacia Patilla. ¿Y qué venden allí? De todo. ¿Mofongo? Mofongo pesado, de todo, lo que quieras, hasta fritura. ¿Chillo frito? Sí, de todo, de todo. A ver, María. En Maunabo. Ya tenemos otro sitio, muchachos. A mí me encanta preguntarle esto a todas las personas que llaman de diferentes pueblos. Mi amor, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti? Eh, el mago. ¿El mago? Sí. Ahí está el mago, muy bien. ¿Tú quieres que el mago lance de 100 pesos, lance de 200 pesos, lance de 300 dólares o lance de 400? De dos. ¿De 200? Sí. De 200. Mira, mago, espérate, suelta la bola antes de... Que haga magia, que haga magia. Espérate, voy a hacer una magia ahorita. Mira, yo tenía un boye... Mira, que tú me cambiaste esto ahorita en de 20, los míos, que son de uno. Cámbialo otra vez, dale, cámbialo otra vez. Sí, dale, dale, dale. Ajá, ajá. Dale. Mira, los 20 pesos. Gracias, mago, gracias. Ahora sí. Bueno, mago, MC, dile algo, mi amor, dile algo. Ahorita me lo cambiaste, pero ahora no. Ahora son míos, están en mi bolsillo. Ahora, el mago, el mago preparado. 200 dólares a la una. 200 dólares a las dos. 200 dólares a las tres. ¡Ahí! ¡Oh, mi gente, nos vemos el miércoles. Gracias, mi amor, por participar. Próximo, Betty. Vamos arriba. ¡Oh, mi gente, nos vemos el miércoles.